Amigo, yo para mí tengo gente enganchada al Wi-Fi O sea, tengo gente enganchada al Wi-Fi No puede ser, amigo No puede ser, no puede ser No puede ser, boludo No basta, boludo, basta Mirá, mirá, mirá Mirá qué es esto Yo lo doy 40 de la mañana, boludo No puedo streamear